Más allá del aula, los alumnos de la Facultad de Comunicación de la UCAM adquieren y asciendan conocimientos a través de diferentes proyectos y actividades. Acciones como esta visita a la capital española, al recinto ferial IFEMA, que acoge estos días el Salón Profesional de la Tecnología Audiovisual. Hasta aquí se ha trasladado un grupo de estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual y del título de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. Para conocer las últimas tecnologías en cuanto al mundo audiovisual se refiere Mucha empresa de almacenamiento, de transmisión, IP, diferentes tipos. Y bueno, en general está bien, es una oportunidad que cada dos años debemos aprovechar y estoy encantado. Con mucha ilusión afrontan también los alumnos este tipo de vivencias que disfrutan y sobre todo aprovechan para acercarse a un entorno profesional que les apasiona. Me ha gustado bastante el sitio, he visto marcas que conocí y marcas que no y productos que me han interesado bastante, que si no me lo puedo permitir ahora, me gustaría adquirirlos en un tiempo. La verdad es que la experiencia me ha encantado y es la única manera que tenemos de aprender porque realmente esto no lo vemos en el día a día. Y menos en clase, que tenemos suficientes cámaras y tenemos todo muy nuevo, pero hasta que no vienes aquí no aprendes realmente con lo que vas a trabajar en un futuro. Es como que el horizonte se te abre, se te abre y hablas con gente en los estanes y te explican puestos de trabajo que no habías conocido en tu vida, que no son los típicos de estoy en el plató, pues me pongo a realizar, me pongo a estar en una mesa de realización, estoy de regidor y es una experiencia enorme. Una oportunidad de conocer todas las salidas laborales que ofrece un ámbito innovador y dinámico y al que estos jóvenes se incorporarán en solo unos meses. Gracias.